Se prendió fuego todo estando acá en casa y no me di cuenta de nada. La verdad que todavía no me cayó bien la ficha de todo lo que me pasó. Pero por suerte no hubo herido, no nada, así que... Qué sé yo. Las imágenes hablan por sí solas. Perdí todo. Perdí todo. ¿Esto arrancó cuando estaba el fuego que enfrenta en la isla? Sí, sí. Justo en el transcurso de todo el día. Incluso yo sacaba fotos porque me parecía algo inusual de todo el fuego. Había gente mirando para el lado de la isla. Todo el día he prendido fuego todo. Y bueno, cuando miré para atrás, en mi casa estaba prendida fuego también. ¿Sabés por dónde empezó el fuego? ¿En qué zona? Y yo, como te digo, calculo que habrá sido por el tema de las chispas y eso. Pero no sabemos... Estaba todo abierto. Sí, y no sabemos exactamente dónde arrancó todo, digamos. Nos pusimos a tomar un cafecito. Yo digo, bueno, me voy al súper. Me dice, vamos vieja, que te llevo yo. Y cuando se levanta de la silla para manotear la llave, a través de esta ventana, que es el... Ve todos llamas, arriba y abajo. Arriba y abajo de igual manera. No sabemos si se originó arriba o abajo. La diferencia es que abajo las ventanas, las corredizas, estaban cerradas. Y arriba estaba abierto. Y las puntas de las palmeras tenían, tenían, estaban... Prendía fuego. Que fue primero, no sé, si era por el... Las mismas llamas que salían, o si las palmeras, que ahora las vemos caídas, pero estaban tocando la pared allá. Y en ese momento la costa, el río estaba prendida a fuego. Totalmente. Sí, a full. Llamas de tres metros tenían.